Recientemente las cámaras de Hollywood Café estuvieron exclusivamente detrás de cámaras durante la grabación de una película coproducida por Rusia y los Estados Unidos. Veamos de qué se trata. ¡Action! Y en la ciudad de San Diego, el museo del USS Midway, por primera vez en la historia, fue utilizado como una de las locaciones para la filmación de la película Putt. Y para explicarnos un poco de la producción, hablamos con el productor Frederico Lapenda. Es muy emocionante para mí, como productor, estar aquí y poder filmar en el USS Midway, porque ningún filme había sido grabado aquí antes, solo un documentario. Así que fue muy desafiante, ¿sabes? intentar hacerlos aprobar y hacer, ¿sabes? pasar todo el proceso. Una coproducción entre Rusia y Estados Unidos, en la cual uno de los protagonistas es el afamado ex luchador Oleg Taktarov. La película es un action, un drama, un poco más, y es definitivamente un blockbuster con un buen presupuesto. Y yo entrené cuatro chicos, cuatro soldados, que supuestamente son uno de esos malos soldados, ¿sabes? Y yo casi me quedé en la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel. Así que la cárcel de 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 la cárcel. Y mi amigo estaba elegiendo los mejores luchadores para la misión especial. Y no me gustó a nadie en la cárcel. Él quería mirar a los cuatro chicos que se quedaron en la cárcel. Y yo pensé que eran los mejores. Así que él comenzó a entrenar a la misión especial, que es... ...para conquistar, tomar un país que se ha sido controlado y transferido a la impiedad de la cárcel 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 de la cárcel. Por ejemplo, un hombre que tenía grandes conexiones alrededor del mundo y en el top de la cárcel de la cárcel de la cárcel. También se cuenta con la colaboración de Michael Madsen, quien habló un poco de su personaje. Es una colaboración de América y Rusia. Quedera la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel. Es una buena idea para mí y he conseguido un buen proyecto este año. Y la grabación de la U.S.S. Midway es muy emocionante. He llevado mis hijos aquí conmigo y es un buen picture. Es un action, un action-adventure.